¡Aplausos! ¿Por qué? No, porque yo comencé a la edad de los 12 años, comenzó a gustarme la música, igual que Amadeus Mozart, que fue... Que era un genio de la música, un austríaco genio de la música. Sí, también soy compositor de todos mis temas. ¿Tú estudias guitarra? O sea, ¿tú eres productor? Más allá del... Productor no. Yo le meto un chin a la guitarra, estaba haciendo... digo, estoy haciendo un curso de guitarra. Ok. Y canto, pero no para cantar ni que... Nada lírico... Si no, dominar la técnica vocal, ¿entiendes? Ok, perfecto. O sea, que tú te preocupas por seguir preparando y desarrollándote. Claro. ¿Te veremos otro género o no? No sé. Mmm... creo que no, pero nadie sabe. Los años hablan. ¿Algo romántico? No, pues yo canto de todo. Yo canto de temas románticos, temas... para bailar, para reírse, de separación personal. A propósito de que hablamos de las letras de tu música y que compones la gran mayoría de ellas o todas? Todas, todas. Todas. Se habla mucho y está muy en auge ahora hablar sobre todo en la música urbana, de que los temas en la música urbana incitan mucho a la violencia, a la violencia de género. ¿Qué tú opinas sobre eso? Eh... creo que no. No. Lo que pasa es que los altitos urbanos cantan cosas que viven, porque el altito urbano es un altita, no tiene una inversionista, se pega solo, habla lo que está pasando, lo que ve, ¿entiendes? Si yo soy pelotero, yo cantaría la pelota. Claro. Entonces, hay temas, hay algunos sí que se pasan, ¿entiendes? Ok. Pero hay otro que es doble sentido. Por ejemplo, mira, yo tengo un tema que se habló mucho de eso, el mago bebido y con cuartos. Ah. La gente creía que era que yo iba al mago a matar a una gente borracho y con cuartos. No, es que la gente andan en la calle bebiendo, el que tiene los pistolas se le engancha, y nada de la calle no se sabe sin cuartos. Sí, que son cosas que se viven, por eso la gente se identifica con eso, pero después muchos mueren y Justin Bieber, ¿no? Claro. Cosas así. Una cosa, ¿tú te declaras como el mejor en el país del freestyle? Sí. O sea, y eso no como mucho, es decir, yo soy el mejor. No, no, no. ¿No hay nadie que tú sienta que te haga competencia? No, no, no. No es que yo diga soy el mejor, sino que lo he demostrado. ¿Tú no sientes que hay nadie que te haga competencia en el freestyle? No, hay muchos altitos buenos. ¿Como cuál? Hay muchos, hay muchos talentos buenos, ¿cómo te explico? No especialmente digas del género, ¿entiendes? Sí. Sino muchos chamaquitos que vienen subiendo ahora. Que son buenos. Que tú eres muchachito, toma tu lente, ven. Para que, para que no me arruine, que tú tienes ¿cuántos años, o? 24. No, bebé, yo te llevo 10 años para... Pámonos para el estudio, gracias. Siempre. Mira, en Colombia tú estás pegado. Gracias a Dios. O sea, a mí me dijeron que tú en Colombia eres como un ídolo. Gracias a Dios, sí. El único altito urbano que ha pisado tierra colombiana es Moza de la Patria. ¡Guau! Qué bueno. ¿Y cuántos días tuviste por Colombia? Yo he ido varias veces, pero la última vez que fue tuvimos 11 días. Hicimos alrededor de 8 presentaciones. Millones. ¡Guau! Y tienes videos en YouTube que tienes millones y millones de visitas. Claro, claro. Uno de ellos tiene, va para 21 millones de views. ¡Guau! ¡Eso es mucho! Y fue el featuring Parru. Ajá. Y gracias a Dios, todo va marchando bien. ¿Y ahora qué estás promocionando? ¿Cuál es el tema que estás promocionando? Bueno, mi último sencillo es I wanna get. ¿Y ese es el que me vas a cantar ahora? Claro. Pues te voy a dejar solito para que lo hagas. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Este es tuyo. Bienvenido, Moza. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y los últimos dos años los hice con Alina Abreu. Claro. Los grandes del ballet clásico. Sí. Yo me retiré luego del ballet. Sufrí una lesión en el pie derecho, en el tobillo derecho. Y nunca le dije nada a mi mamá porque me latimé el pie jugando basquetbol en un horario que yo tenía que estar bailando ballet. Muy bien. Y tú sabes, para que no me dieran mi pela, me quedé callada, pero después estaba mostrando complicaciones con el tobillo hasta que me tuvieron que vendarlo. Y no he podido bailar así como requiere el ballet. Igual con los otros tipos de baile que requieren mucha fuerza en los pies y equilibrio, he tenido esa dificultad, pero hasta ahora puedo dominar varios tipos de baile sin tener que maltratarme tanto él. Te hemos visto bailar. O sea, sabemos que bien lo haces, por lo menos. Es un mundo, el mundo de la música urbana, es un mundo que en su mayoría está dominado por hombres. En el caso tuyo, Mozart, compartir escenarios con Meli Mel, que se ha destacado en el género, ¿cómo se siente? No, bien. Es un placer. Yo canto mi tema, Meli Mel lo de ella. Si ella canta primero, me invita a cantar el tema que hicimos, ¿entiendes? Claro. O sea, hay una buena relación entre los exponentes del género, pero mujeres y hombres. Hay una buena relación. Sí, sí. Claro. O sea, ¿no se siente en competencia entre ustedes? No. Es que no puede competir porque yo no puedo ponerme la ropa de él y él puede ponerse tacón, ¿verdad? No puede ponerse tu tacón. Ahora, tal vez mujer con mujeres, tengo competencia de hombre con hombre, ¿entiendes? Pero ahora mismo no hay eso play. No, porque no hay esa situación. Y en el caso tuyo, Mozart, yo como que nunca te he visto involucrado en muchos chismes ni en muchos líos, que eso se ve mucho. Lo único que ha sonado mío es los temas. Exacto. Lo que tiene que sonar. Lo que tiene que sonar. Igual que en el caso de Meli Mel, que se ha destacado por su carrera. Yo sé que te entusiasma la idea de seguir haciendo temas con otros artistas exponentes del género. ¿Has pensado en algún momento hacerlo con otra mujer? Claro. Ya yo tengo el tema que fue, que revolucionó el género femenino, que se titula Me quiere a mí, que fue a dúo con Heidi Brown. Ah, claro. Que ese tema todavía es el tema con el que yo cierro todos mis eventos. Muy bien. Y es el tema que en verdad identifica a la mujer latina, porque son casos que se dan tanto en la República Dominicana como en América Latina completo. Claro. ¿Y cómo ha sido para ti siendo mujer y teniendo experiencias de otras exponentes en el género, desenvolverte en el mundo urbano? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Qué has encontrado a lo mejor? Porque Mozart es un almedio, Mozart está todo chévere, pero a lo mejor hay una persona en particular que dice, no, no va para adentro, es un mundo de hombre y punto. No, en verdad fue un poquito difícil para el lanzamiento, porque como soy la primera mujer del género, es difícil, pero también es fácil porque como tampoco hay mujeres en el género, en el tiempo que yo salí en el 2005, 2006, fue algo ya de salir y marcar un estilo, porque no hay un patrón a seguir, no hay una mujer con quien compararme, sino que lo que yo imponga, eso es. Claro. Entonces, en ese momento, lo que se dio fue eso en la primera colaboración que salió a flote, que fue con Chelo Shack, que fue con Torra a primera vista, este fue el estilo que yo impuse, el estilo de que sabe que en la mayoría de temas urbanos, quizá en el reggaetón, siempre se ve que la mujer es la que responde a lo que dice el hombre de forma sumisa. Como que ahí sí, papi, lo que tú digas, sí, mi amor. Entonces, en el caso mío, soy la primera mujer que da una cara dentro del género urbano dominicano. Que le dicen, no, espérate, no, 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 no. Que no olviden el ritmo, como romántico. Exacto. Exacto. Yo siempre he tenido como, siempre me he destacado por tener ese estilo, incluso después que también salieron las demás exponentes femeninas, se marcaba esa diferencia de estilo entre las demás y yo, que las demás siempre hacían temas como que una muchacha de una relación, que está en esto, lo otro. Yo siempre digo, no, 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 yo primero... No es así, primero yo. Exacto. Y si me dañaste, te voy a dañar. Exacto. Eso lo vamos a ver próximamente en el tema que ustedes, en el que ustedes están colaborando. Finalmente, he tenido aquí amigos exponentes de otro género, como el rock, por ejemplo, que dicen que pudieran vivir del rock, de lo que les apasiona. Sin embargo, en su gran mayoría tienen que buscar otro tipo de trabajo. En el caso del género urbano, ¿se puede vivir haciendo música? Yo vivo de eso. Tú vives de eso y vives, ¿qué tan bien tú vives? Yo vivo bien. ¿Tú vives bien? Yo vivo ahí en Bellavita, con mi esposa, se fatura mucho. ¿Tiene un buen carro? Dos. ¿Dos carros? Dos gipetas. Pero le va bien. Entonces, atención rockeros. ¿Y en el caso tuyo? En el caso mío también, vivo de la música, mantengo a mi hijo, también tengo mi propio vehículo, vivo también cerca de... 4x4 también, María. 4x4 y también con 5 cambios, como los Zetas, ¿no? Entonces, económicamente el género urbano factura. Porque lo que uno factura, lo que uno factura también se usa para reinvertir, que obviamente son lo que le da el resultado a la carrera, todo tipo de persona que quiera vivir de algo tiene que buscar la inversión y automáticamente uno comienza a generar fiestas, ya uno entonces recaude el dinero suficiente para formar su propia microempresa. Claro. Ya sea, Mosa de la Parra es una microempresa, Mirimel es una microempresa, próximamente seremos compañía, luego seremos sello, luego seremos marcas. Que así sea. Y sucesivamente, si Dios quiere. Que así sea, porque en el caso de ustedes dos en particular, así como muchos, porque hay muchos como ustedes que están trabajando muy bien, ustedes son gente de trabajo, que no se involucran en ningún escándalo y que a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo han logrado lo que son hoy, así que los felicito a ambos. Gracias, gracias. Y los voy a invitar a ustedes a que canten y al público que nos ve para que ustedes puedan escuchar en esta canción lo que decía Meli Men. No todas las mujeres son sumisas en este tema, ella dice las cosas como son. Vean ustedes, gracias por estar aquí. Sí, pero que tú no tenías que decir esa vaina, porque está bien que tú y yo no nos hablamos. Espérate que ella me está llamando, déjame a la línea. ¡Hola, Kitty! No se hacen amigas mía, la vez que te dije que yo me fui con dos. A mí me di no sé qué y a ti un qué sé yo. No iba a salir porque el polo se ensució su pecho limpio, me vio y conté te dos labos. Pero estoy happy, me saliste en el doping. Me llanta de que papi yo te digo no me tope. Siempre con la misma ropa pa' que me lleve de chopper. Los vecinos están hablando, no tienen trending topic. Mermelada, ya no coja lucha porque Dios te hizo pa' mí y a mí me hizo pa' mucha. Que te llevaste del agente con dos radio entrar mucha, mucha, que tú no eras mala Y yo te puse mala, salva trucha. Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás No sé qué pasó, tú no eras tan desagrada Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás No sé qué pasó, tú no eras tan desagrada Por eso es que yo digo que yo no creo en los hombres Le da tu corazón, ellos te hacen un desorden Cuando llegan borrachos se le olvida hasta tu nombre Cuando yo te reemplace, por favor, no te me asombres Ya me dejarte de sufrir, no valorarte todo lo que hice por ti Tú sabes que ninguna lo menea, sí, sí Yo soy tu bebecita la que aguanta la tanda Ya yo me di cuenta de que tú eres de palomo Desaparecete, tú eres de menos que el otro Y mi corazón es oro, cero tipo flojo No estoy en remojo, no quiero volver pa' volver a lo mismo Cela y pelea sin ningún motivo Toda la noche aquella que tú hiciste el trío Yo me desagaste, también te hice pal de lío También te hice pal de lío También te hice pal de lío Toda la noche aquella que fuiste pa'l río Yo me desagaste, también te hice pal de lío Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás Ahora quiero echarme pa' atrás No sé qué pasó, tú no eras tan desagasta No vas a la para desde el lado Como el imel a mermelada Ah, pues tú eres cuernera Yo lo que quiero es que me pendón de chichigua No bajes palomo, yo bajes igua Me va a perdonar mamita Se descargó el inversor Ya no puede operatorita Vale Y ya Quiero, vamos a grabar Se descargó el inversor Se descargó el inversor Se descargó el inversor Esas y pues Se descargó el inversor Se descargó el inversor Outro Esa será más